¡Más en el todo ha salgado! ¡En el todo ha salgado! ¡En el todo ha salgado! ¡Más en el todo ha salgado! ¡En el todo ha salgado! ¡Escuchará los titanos! ¡Que ganan tu presencia! ¡Escuchará los titanos! ¡Que ganan tu presencia! ¡Que ganan tu presencia! ¡Gracias! 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 el corazón, alza tu mano divina, y échalos tu bendición, alza tu mano divina, y échalos tu bendición, y échalos tu bendición. ¡Aquí está el cristalito, todos en otra alegría! ¡Aquí está el cristalito, todos en otra alegría! ¡Aquí está el cristalito, todos en otra alegría! Virgen del Carmelo, María del Señor, guarda tu corona, perfumada flor, perfumada flor. ¡Fue la fuga, Padre, Padre del Señor! ¡Fue el cristalito, todos en otra alegría! ¡Fue la fuga, Padre del Señor! ¡Aquí está el cristalito, todos en otra alegría! ¡Fue la fuga, Padre del Señor! ¡Vamos de más cerca y contemplaremos aquella imposura que le recordemos! ¡Que le recordemos! ¡Vamos de más cerca y contemplaremos aquella imposura que le recordemos! ¡Vamos de más cerca y contemplaremos aquella imposibilidad! ¡Vamos de más cerca y contemplaremos aquella imposible! Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón, de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón. Déjalo, Señora, vuestra bendición, para que alcancemos de Dios el perdón, de Dios el perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!